¡Mamá! ¿Y quién no ha cambiado? ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Ahí todo! ¡Como a custario! ¡No pi seto! ¡Ancora dos! ¡L'ultima! ¡L'ultima! ¡Ci damos regalos! ¡Questa sera es también mi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Anche a Dio la fatelo per noi! ¡Oh! ¡Tieni la voce! ¡Oh! ¡Sule mani suate! ¡Oh! ¡Mi lascio a soli! ¡Famos a la playa! ¡Oh! Amare bene Devi stare tanto male E noi rispondiamo in coro Anche no Tu sei tutto quello che ho A volte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!